Amigos les comparto brevemente las bases para poder participar por el coche que estoy regalando Primero que nada tienen que estar suscritos a mi canal de YouTube Seguirme en mi página de Facebook y seguirme en mi Instagram E ir a comentar absolutamente todas mis publicaciones Todos los videos de mi canal de YouTube con el hashtag Quiero a Rogelio Es sumamente importante que den like y compartan también en sus redes sociales Después de eso van a ir a mi página de Facebook Al post que tengo fijado a comentar el hashtag Quiero a Rogelio Y etiquetar a tres de sus amigos Y ya por último ir a seguir a mi refacción en su Facebook y su Instagram Todas las redes sociales se las dejo aquí abajo en la descripción Así es que muchísima suerte a todos los que participen De verdad ojalá que se lo gane alguien que lo merezca Pues ahora sí comencemos con este video ¡Hola carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos estoy bastante emocionado Seguramente ya lo vieron en el título o en la miniatura Hoy por fin después de bastante tiempo de espera Es la entrega del nuevo coche de Alfredo Valenzuela De verdad que emoción Que orgullo saber lo mucho que trabajó por ese coche Y que ya por fin el día de hoy se lo entregan Está bastante emocionado él obviamente Ahorita no se encuentra conmigo De hecho yo vine a recoger el Mustang Porque todavía lo tenía aquí en Exclusive Por ahí está el Mini Que el día de hoy pues lo vamos a dejar aquí Porque como vengo solo Pues no me puedo llevar los dos coches amigos Me voy a ir en el Mustang Ahorita vamos a ir De hecho va a haber una convivencia Para la entrega del coche Para convivir con ustedes Para que lo puedan conocer el coche en persona De verdad se pinta Para que esté chingoncísimo el día de hoy amigos Ya veremos ahorita si hay oportunidad De sacar el nuevo coche a rodarlo Creo que va a ser un poquito difícil Por el tema de que va a haber bastante gente Pero ya veremos amigos Por lo pronto Vámonos para allá Porque se los quiero enseñar Y vamos a ver Que tal reacciona Alfredo Que seguro está emocionadísimo amigos Así comenzamos el video del día de hoy Acompáñenme Amigos ya vengo llegando Y si hay bastantita gente El problema aquí es ¿Dónde me voy a estacionar? Y más porque aquí hay gente No me voy a dejar pasar ya ¿Dónde me paro no? Con permiso Cuidado, 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 cuidado Ahí está la Alexis Miren Tú vas a estar editando este video Por cierto Cuidado con los niños Porque ahí si va a estar complicado No les voy a pisar un piecito Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está toda la raza Miren Toda la raza Ahí está el Alfredo Emocionado seguro Miren Y Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos amigos! Es un desmadre, hay muchísima gente. No voy a alcanzar a ver definitivamente el de acá, pero... Vean el mar de gente que hay por acá amigos. ¡A huevo ya lo des tapo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chingón amigos! ¡Observen la cantidad de gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20 kilómetros de rendimiento de gasolina o sea ya no trae gasolina y todavía la acelera a huevo gracias papá muchas gracias pero ahora sí vamos a ver cómo se mueve esta madre siguen amigos entre un mar de gente por acá nos cae un seguidor el cual nos trae un regalito de madera pero observen los detalles hasta en el interior a chingón la 5-0 miren nomás esto amigos muchas gracias güey ahí están las bocinitas todo a los asientos de atrás no se alcanza a verse ahí está que chingón está piden besos para mí amigos pues ya se fue toda la gente tuve que esperar hasta que se fueran todos para poder continuar con detalle obviamente estando toda la gente alrededor iba a ser un poco difícil pero vean también andamos portando la camisa de nada es imposible muy bonita camisa que me regaló alfredo aquí tenemos ya el r8 totalmente solito vean qué belleza de coche amigos de verdad está bastante bonito que tal cheles emocionado no chingoncísimo que está amigos sí que no lo presa nada espera las tortillas no hay que hacer una bromita no así como la broma del corvette que se lo robaron pero ya bueno ya veremos en esto fibra de carbono por todos lados en los espejos en esta parte de aquí en esta parte de acá vean qué bonitos rines los calipers más fibra de carbono por acá en esta parte del alerón el motor ahí está claro que me gusta mucho observen el interior amigos color rojo vean esto qué belleza de coche por acá vemos a lexis haciendo las tomas para que ustedes puedan apreciar lo bien que se ve y por acá viene junior mira nomás qué placoso el vato es de hermosillo a recibir el carro y el comprador el día de hoy felicidades ya te lo dije muchas veces pero creo que no te lo habéis hecho en vídeo sé lo mucho que te costó y lo mucho que has trabajado por tenerlo y pues ahí está el resultado es el principio es el principio se vienen muchas cosas épicas porque nada es imposible y esta persona es mi hermano así que si me va bien le va bien a él si le va bien a él me va bien a mí él estuvo conmigo desde el inicio de verdad muchísimas gracias mi amigo por apoyarme hasta este momento y vamos por todo vamos por todo ahí está amigos les dejo unas bonitas tomas del R8 que pedo en el te gusta te lo vas a regalar te lo voy a regalar no vas pa ti eh que sortearlo esta madre lo sorteamos 30 mil likes y vamos a pensar si sorteamos el R8 a pensar compartan este vídeo y denle 30 mil likes vamos a sortearlo vamos a sortearlo ya dijo el alfredo a ver vamos a sortear el camaro del bones si 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 es de Jalisco vamos a dejar aquí ya este vídeo nuevamente felicidades alfredo muchas gracias mi amigo aquí en compañía de bones por allá está Andreita y todos los demás no olviden seguir participando por Rogelio amigos ese coche sigue el sorteo por ahí en el inicio del vídeo les dejamos la dinámica vayan síganme en mi Instagram por ahí andamos nos vemos hasta la próxima y 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